Desaprobación del presidente Gustavo Petro subió al 63%, aprobación sigue en 30%. Este lunes se conoció la encuesta opinómetro de Atesco para W Radio. La desaprobación de la gestión del presidente Gustavo Petro subió un punto según la última encuesta opinómetro de Atesco elaborada para W Radio. Esta se ubica en 63%, mientras que hace 10 días se encontraba en 62%. De otro lado, la aprobación se mantiene en 30%, dice la medición que fue publicada este lunes 25 de septiembre. Por regiones donde peor le va al jefe de estado es en la oriental, con 70% de desaprobación, seguido por la central y Bogotá, donde el mandatario tiene 68 y 65% de desaprobación respectivamente. Mientras que en el Pacífico, dos de mejor calificaciones tiene el jefe de estado. Su desaprobación es del 50% y la aprobación del 49%. La encuesta además indagó por el presupuesto que maneja el nuevo Ministerio de la Igualdad que lidera la vicepresidente, Francia Márquez. A los colombianos se les preguntó si están de acuerdo o en desacuerdo que la cartera, cuya creación fue una promesa de campaña del entonces candidato Gustavo Petro, maneje un presupuesto superior al de los Ministerios de Justicia, Ciencia y Tecnología, Transporte y TIC. El 62% de los encuestados dijo estar en desacuerdo, mientras que el 22% respondió estar de acuerdo. De otro lado, también se preguntó por la voluntad de paz del Estado Mayor Central de las FARC, disidencia liderada por alias Iván Mordisco, con la cual próximamente se instalará una mesa de diálogos de paz, pero que, a su vez, ha protagonizado constantes atentados durante las últimas semanas. El 79% de los encuestados dijo que no confía en la voluntad de paz de este grupo y el 9% dijo que sí lo hace.